Moxie Lo que necesitamos es un poco de diversión y aventura ¿Carnamal? Cuphead, no estoy tan seguro ¿Sabes lo que hago cuando no estoy tan seguro? ¡Un doble o nada! ¿Y eso qué significa? Déjame presentarte a unos amigos ¿Hola? ¡El Diablo! ¡Corre! Adoro cuando corren ¡Gira los dados! ¡Es tiempo del doble o nada! ¡Ah! Detesto esas tazas ¿Quieren una noche que nunca olvidarán? Estas dos no son más que problemas ¡Y eso me encanta! ¿En serio? ¡Se buscan diversión! ¡Buscamos diversión! ¡Si quieres asustarte! ¡Vimos asustarte! ¡Bienvenido a Cuphead! ¡Bienvenido a Cuphead! ¡Bienvenido a Cuphead! ¡Bienvenido a Cuphead! ¡Sí! ¡Y tú, cállate!